Scott, símbolo de marca registrada, mejorar el acceso a saneamiento y agua potable a más de 4.400 personas. Siete comunidades de Cochabamba serán las beneficiarias de la séptima versión del programa Baños Cambian Vidas, que la marca desarrolla en el país y en Latinoamérica. Desde 2015 hasta 2020, 31.000 bolivianos se han beneficiado con la construcción de baños dignos, infraestructura para agua potable y educación sobre higiene. Como parte de su compromiso de desarrollar productos e iniciativas que impacten positivamente la vida de las personas, Scott, símbolo de marca registrada, la marca de papel higiénico y toallitas de Kimberly Clark, anuncia la continuación de su programa global de saneamiento Baños Cambian Vidas en Bolivia y otros siete países de Latinoamérica. La iniciativa tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones de higiene y saneamiento a comunidades vulnerables. Mori Mejlachowicz, gerente general de Kimberly Clark, Bolivia informó que por séptimo año consecutivo se ejecutará este programa en el país. Para este 2021 la compañía tiene previsto ampliar baños y estaciones de lavado de manos, las cuales se conectarán al sistema de agua corriente en los municipios rurales de Arani, Arvieto, Chuchumuela, Pucona, San Benito, Tiraque y Villa Rivero, ubicadas en el departamento de Cochabamba. Además, tres escuelas dispondrán baños separados para mujeres y niñas, que estarán completamente equipados, ya que la misión es asegurar condiciones sanitarias adecuadas. Asimismo, se construirán o rehabilitarán seis redes de agua comunitaria y se instalarán unidades de desinfección en los tanques de almacenamiento de cinco sistemas de agua para mejorar su calidad. Para este 2021, tenemos previsto mejorar las condiciones de vida de un total de 4.416 personas. El acceso al agua potable y al saneamiento son fundamentales y es por eso que sumamos esfuerzos para ayudar a comunidades que necesitan de estos proyectos con urgencia, manifestó el ejecutivo, por su parte, Andrés Abasto, director de Water for People Bolivia, WFP, la ONG aliada que forma parte de este programa, dio a conocer que desde el año 2015 hasta el 2020, un total de 30.912 bolivianos se han beneficiado con la construcción de baños dignos, infraestructura para agua potable y educación sobre higiene. Baños cambian vidas en Latinoamérica. El programa ha cambiado de forma positiva la vida de más de 1.3 millones de personas en la región y ha ayudado a mejorar el acceso a las condiciones básicas de higiene y saneamiento para las comunidades latinoamericanas más desfavorecidas. La falta de saneamiento básico afecta alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo y, actualmente, más de 80 millones de latinoamericanos no tienen acceso a un baño adecuado. En 2021, cuando baños cambian vidas complete siete años de actividades en América Latina, se brindará asistencia de impacto social en comunidades de Bolivia, Perú, Guatemala, Nicaragua y Honduras, en asociación con la ONG Water for People, mientras que, en Colombia, Ecuador y Brasil, se trabajará en alianza con la ONG Plan Internacional. Para este año, la expectativa de la marca es impactar a más de 49.000 personas en estos países, mediante la entrega de baños, educación sobre higiene y acceso al agua potable en comunidades locales. Actualmente, Baños Cambian Vidas está presente en 12 mercados a nivel mundial y ofrece programas de impacto social en 10 países. En América Latina, el programa se lanzó por primera vez en Bolivia, en el año 2015 y, desde entonces, se ha invertido más de 2.300.000 dólares americanos para contribuir y mejorar el acceso al saneamiento básico.